Muy buenas a todos amigos, en la que tal estáis y bienvenidos una vez más a mi canal Hace un par de semanas vimos los mejores flicks de CSGO y en este vídeo vamos a ver los mejores WANTAP Recordar una bala, una cabeza, ese es el truco de los WANTAP Así que espero que os guste muchísimo el vídeo y vamos a ver esas jugadas ¡Let's go! Bueno chicos, vamos a darle caña al vídeo, como siempre, el creador en la descripción Espero que os guste muchísimo y vamos a ver esos tiros de jugadores profesionales Empezamos con un jugador conflusa Madre de la... o sea, a mí me meten ese disparo y estaría gritando mucho El típico salto que te meten a los Call of Duty, que te queda muy muy loco Hemos visto ahí a Skrind haciendo dos cabezas Supongo que veremos... uh, es out Que veremos varios clips de... Están todos tocados, porque recordamos que la M4 quita a 90 Ahí ha tenido suerte el compañero Joder Como veis, bala, bala y bala Pasa de hacer spray, está sobrevalorado La madre que me parió, loco Telita, eh Hay que tener una confianza de la hostia Bueno, es un 1 para un... Oh, 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 oh Yo estoy diciendo porque han puesto este vídeo Si está pegando bastante en bala, ¿no? Pero vale, lo he entendido Al final de este vídeo vamos a aprender que hay que saltar para meter cabezas Vemos a Forrest Vemos a Forrest Este caso es Nip El comentario ha dicho, bueno, otra cosa, se ha reído y todo, que bueno Oh, Giuliano Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Que puta ama, tú Pero me invito la tarta que le ha metido Increíble Ojalá hay un evento de esos metiendo balas, eh Ojalá Ojalá que haya un evento que ya venga Invitamos a youtubers influencers y que se enfrenten entre ellos ahí a pegarse de hostias Vamos a ver a Scream de nuevo De hecho, ese clip creo que le vimos el otro día Vale Le vimos el otro día en el de los flicks La mete saltando, tío Aquí tenemos a Flom Es muy bueno Si no lo habéis visto como streamer es muy bueno Evidentemente habla en inglés Lo que os digo, en este vídeo estamos aprendiendo que saltando también se dan balas, eh A la de matar primero Coge la USP Que eso siempre os lo recomiendo cuando matáis a un CT Si podéis hacerlo, coge la USP Porque es una bala muerto Yo estoy flipando por las balas que están metiendo All of Miser Toma Por curioso Está en MMM, juraría En MMM pasándose el juego, ¿no? Fijaros como le va en el ordenador a 200 y pocos FPS Stroud ¿Qué coraje de este arma? Si la sabe usar va muy, muy bien Está 15 de vida Bueno Shazam increíble, eh Cuando estaba en Echo Fox Este vídeo tiene que tener bastante tiempo, eh Bueno, la técnica cuando estaba overpowered Uy, nunca había visto lo de Cloud Day con el fondo verde Uh Grande Shroud Haciendo money por ahí Es que ojalá haga estas cosas algún día y os la pueda enseñar, eh Vamos a ver a Summit P2000 Ah no, bueno Summit expectando a Mapple ¿Vosotros usáis la P2000? Pregunta seria Hay muy poca gente que le usa la P2000 De hecho yo suelo jugar con Pato Pollo No sé si le conoceréis por los streaming de Twitch Pero él suele usar la P2000 y no sé La P2000 yo pienso que es Dependiendo del mapa bastante útil Bueno, bueno, bueno Highroca se había puesto nervioso Aparecen los cinco ahí arriba O sea Para que haga esto tiene que ser rápido de cojones Lo de dos ya con los humos Hijo de puta Debe estar de cojonado el cabrón Xcode Madre mía Como veis aquí la P2000 Si la veo bien, ¿no? Porque si te aparece un montón de gente que lo ha USP A lo mejor eso no se lo podría haber hecho Pero bueno Ahí dices diciendo Con la USP también se pueden hacer estas cosas Estoy un poco rachado con las R6 Hostia Me acuerdo de esta jugada, loco Me acuerdo de esta jugada ¿Habéis visto la torta que le ha metido saltando? ¿La habéis visto? La madre que me parió loco Bueno, 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 bueno Preparados para uno de los mejores clips que vais a ver Porque esta es una locura Evidentemente Este es un clip muy, muy famoso Y estos son puro What the hell Menos una kill Que me parece que es la cuarta Esta de aquí Que empieza a hacer spray Y esa última que es gestión Vale, esa ¿Cuál diríais De las que habéis visto que es la mejor? Decidme en los comentarios Cuál ha sido vuestra favorita, ¿vale? Ahí vemos a M.B.K. con la primera kill Si está mal Si está mal Vamos a ver Scream Es que Scream es el rey de los guantes Te va a aparecer Ojalá volviera, ¿no? Al nivel que tenía antes En el que era una puta bestia En Epsilon creo que fue hace bastante tiempo Y tenía un nivel brutal Pasará Socks Es que fijaros, ¿eh? Fijaros en la situación Socks decide rushear con chupar de huevos Es que para carguéis una idea Socks decide coger información Y ya está el puñetero equipo entero Es que es increíble, tío Es increíble Ya estaré Ya estaré una noticia Que os tengo que dar dentro de poco Lo dije en Twitter Una de las mejores y más grandes noticias Que he dado Desde que tengo canal De Counter Strike Ahí vemos a JKS De ser tan cerca con la USP Es complicado Yo me pongo muy nervioso No sé Si cuando vosotros Encontráis a un enemigo No, hombre Hubiera sido muy heavy Si cuando encontráis a un enemigo Cerca con la USP Yo suelo tirar resplay Diciendo Yo le tengo que darle la cabeza Y punto Nico Dignitas Juraría que este no es el Nico Que todo el mundo piensa Juraría Porque creo que nunca estuvo en Dignitas Bueno, el otro Yendo la cuchilla También Que huevos tiene Dime que salte Y se la mete Por favor Vamos Esao Juegatela Juegatela Tenía cagamadas Y por eso Es Rao Te es la polla Es Rao No sabía Pensamos igual Tío Que bueno Que bueno Tío Que bueno De FNX Buen disparito Pero Algo más O sea Hay clips En esa recopilación Que un poco Bueno Esa ha sido muy heavy Este De nuevo Decidme Si le veis O sea Ah, vale No es el mismo No Vale, vale No es el mismo Creo que no es el mismo No, no es el mismo Ni de coña Vale Este es el otro día Que el que dije De los flicks Pero igualmente Ha sido brutal ¿Veis? El Rao Tú usa la P2000 Es que no sé Depende del mapa Depende de tu rol Hasta qué punto Compensa o no Uuuh Ahí ha fallado mucho El de tóxico Que bueno es Que bueno es Tío Ojalá volviera a ese nivel Ojalá volviera a ese nivel Ahora está ahí Desde que Nip ganó Ese torneo Hace poco Y tranquilamente Nico también es muy bueno Dando guantes Me extraña Bueno, bueno, bueno Este clip Flipad, eh Flipad El comentarista se la está cascando Como en su puta vida Y recuerdo Esta era la forzada Del equipo de Mouse Es un puto bestia El último no ha sido La cabeza Pero este clip Ha sido una auténtica locura Justo se me ha cortado La grabación Así que vamos a ver Los últimos clips Que no quedan nada Y este es Una puta locura Estraud Dime lo que desayunas Porque es muy muy heavy Y bueno Este de tóxico También lo vimos En el vídeo De los Flixons Si no lo habéis visto No tiene Puñetero sentido Es que es una bala ¿Por qué la mete? O sea Esta peña Sé que los humos No son muros Evidentemente Pero esta peña Mete unas balas Que son una auténtica Locura Y con este Último clip Acaba el vídeo De hoy Espero que os haya gustado Como digo en los comentarios Decidme cuál ha sido Vuestro clip favorito Y nos vemos mañana Con el Cazando Hacker Un saludo Y hasta la próxima Chau Chau